Hola amigos de Youtube, yo soy Len, este video va dedicado para ustedes y este es el especial de mis suscriptores Sé que esto no va a ser nada comparado con nosotros, ya que pueden ser Nightcore o de mi comico dance Pero este quiero que sea especial, por primera vez me estoy mostrando, hola No solamente soy un peluche, pero bueno, comencemos El video va a tratar de mostrarles todos los dibujos que he hecho en este año 2015 Sé que apenas estamos en noviembre, ya va a ser diciembre, no ha acabado el año Pero de todos modos, se los quiero mostrar Bueno, comencemos Los primeros dibujos son los de Finex at Freddy's Bienvenidos haciendo un audio de la cálnima Viben, sonido, descarabendoso, el colorido, el colorido, el colorido de la cámara Lá GREEN, el haber encontrado en el club de TK Seris, unyedadito, el haber encontrado en la cámara Seris, el Yeño, el nombre del colorido, el encuentro de la cámara Seris, el nombre del colorido, la pena de verbo de tu espérito Habla del artículo, el hueón del artículo, el colorido de tu espérito Hay que decirle que noárquese a mí, el tenerla virada con mi caráquo de mi cacón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los primeros solo fueron mis laboratorios y exámenes Los otros los hice por pura diversión Excepto los de libreta Los de libreta eran los que me pedían, bueno, en el colegio que los dibujara Como dibujar libres, exámenes, cosas así Ahora van los dibujos de animes Creo que son, bueno, de Tokyo Ghoul Y Kei Chouwami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que ha sido muy corto, pero espero que les haya gustado Otra cosa También quería decirles Porque estuve ausente Y no estuve subiendo videos Bueno, era porque no tenía internet Además, tuve muchos compromisos Pero no se preocupen Después de haber subido este video Subiré más videos de Nightcore, Mikumi Kudens Cosas así Lo que subo diariamente Bueno, les mando un saludo a todos Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!